¿Hay alguien ahí? Esperemos que sí. Buenas amigos, bienvenidos a la maravillosa, interesantísima vida del desarrollador open source. Desarrollamos software que tiene una licencia pública, eso quiere decir que cualquiera se lo puede bajar, puede trastear con ello, puede enviar un pull request y puede proponer cambios. Bueno, resulta que tenemos aquí un proyecto, primero dejadme ver si se ve algo en el móvil, en el Twitch, en directo, sí, pone que estoy en directo, increíble, se me ve. Muy bien, pues aquí estamos. Y no le pongo los auriculares porque no tengo absolutamente nada que escuchar, solamente tengo mis manitas y una consola. Ahora, en este caso, vamos a ver el proyecto de NodeCache. Os voy a contar en qué consiste este proyecto. Tenemos aquí el Readme, por supuesto estamos usando Beam, nuestro editor favorito. Y este proyecto es un servidor compatible con Memcached. A ver si bonito eco es la aplicación de Twitch, que me está mostrando mi propio vídeo, para darme vergüenza. Bien, pues entonces, sabéis lo que es Memcached, es Memcached, no sé cómo se pronuncia, es un servidor que sirve para cacheo en remoto. Es decir, tienes tu valor y lo quieres guardar en un servidor para que varios de tus servidores puedan acceder a él. Puedes usar Memcached para guardarlo. Entonces, nosotros estamos escribiendo un servidor compatible, totalmente compatible, y un cliente también totalmente compatible. De hecho, el cliente se puede usar como driver, ¿vale? Para un Memcached de verdad, si tenéis por ahí alguno, pues se puede usar. ¿Y por qué usaríamos esto en lugar de Memcached? Pues supongamos que queremos algo que use Node.js, pues es buena idea usar Node.js. Muy bien, a partir de ahora voy a decir Node.js porque me canso. Para instalarlo, como siempre, simplemente con npm install. Y para usarlo se arranca con Node.js. Podemos probarlo, vamos a ver si funciona. Como no lo vamos a instalar, como no globalmente, tendremos que hacer Node.js start. No existe, a ver si hay algún bin. Node.js, 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 Node.js. Pues ya está arrancado. Vale, nos da un pequeño aviso porque el código está bastante antiguo. Bueno, otra cosa interesante que queremos hacer siempre con un paquete de Node.js es, cuando nos lo bajamos, para ver en qué estado está, es npm test. Esto corre las pruebas. Muy bien, Node.js dice que funcionan bien las pruebas. Está usando una librería propia que se llama Node.js. Y hay alguna prueba que no termina. Pero bueno, en general esto seguramente será por compatibilidad de librerías o alguna historia. Node.js. Probablemente porque en esta máquina que tenemos, que como ya sabéis es un maravilloso acelerón, pues probablemente la prueba de carga tarde demasiado. Y por eso no terminen las pruebas. Vamos a comprobarlo. Porque antes de meternos en harina es interesante comprobar que las pruebas estén funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que hace la prueba? La tenemos por aquí. Ya podéis ir viendo el código, la pinta que tiene, pues todo es una gran bola de callbacks que necesita un poco de actualización. Pues a ver. ¿Qué es lo que hace? Arranca, vamos siguiendo la pirámide de callbacks. Que es el cliente. Comprueba que el cliente esté quedado bien, que no haya dado error. Pone una opción. Llama 10 veces. Termina el cliente. Y... Hace export.run. Este código hace mucho tiempo que no lo veo. Así que no estoy exactamente seguro de lo que hace. Pero estaría bien asegurarse. Parece que llama set 10 veces. Aquí tenemos un cliente. Vamos a ver qué hace ese cliente. Porque lo único que vemos aquí que se haga es client.set. Y luego para el servidor. Vale, pues aquí tenemos el... Vamos a ver qué es ese cliente. Es el auténtico cliente. Vale, no es este cliente que tenemos aquí. Este maincast client. Vamos a ver si se usa este maincast client para algo. Así que se usa. Bien. Bueno, vamos a tirar con lo que tenemos. Y vamos a echar un vistazo al código. Por ejemplo, en BIM, que es el punto de entrada. Si miramos el package JSON, veremos que tenemos... Un par de comanditos en BIM, que son no de cast, no de cast, no de cast, no de test. Aquí tenemos... Me lo he dado en un segundo. El cliente que arranca el servidor y el cliente que arranca la prueba de carga. Pues muy bien, vamos a ello. Ahora vamos a echarle un vistazo al primer pichero. Este de aquí. Como siempre, vamos a ver que tenemos todo con var. Todo bastante anticuado. Pues nuestra primera tarea va a ser cambiar todos estos var, como ya vimos el otro día. Almería JS por const. No vamos a tener ningún problema, seguramente. Porque no creo que haya muchas variables. Esto lo único que hace es leer las opciones. Vale, las posibles opciones. Usamos optimist para leer las opciones. Como veis aquí. Hay que hacer esta cosa tan rara. Pues yo creo que no vamos a tener problema. Y otra cosa que es muy interesante es comprobar la configuración de Slint. No tenemos configuración de Slint. Es decir, no nos va a decir cuándo estamos haciendo algo mal. Así que copiamos la de otro proyecto. Por ejemplo, SlintRC. Y también vamos a copiar la configuración para editor-config. Porque veis que en ficheros ocultos tenemos a JSFint. Parece que se usaba en este proyecto. Y Travis para C, es decir, para la integración continua. Pero como ya tenemos integrado el BIM con Slint. Vamos a añadir la configuración de Slint. De nuevo comprobamos que funcione bien. Con nuestro fichero load test. Vamos a ver si Slint nos avisa de algo. No nos avisa de nada. O bien no está cargado. O bien está todo bien. Vamos a comprobarlo. Creando algo que dé error. Por ejemplo, Pepito. ¡Ajá! Nos lo caza. Eso quiere decir que está cargándose bien. Y que simplemente nuestros cambios han ido bien. No hay ningún problema con los const. Vamos aquí también que tenemos un comentario para indicar que empiezan los requires. Este código probablemente no se toque desde hace tiempo. No desde 2013. Pero sí que hace bastante tiempo. Así que en ese momento añadía yo siempre estos dos comentarios por fuera. No es necesario porque los requires ya se ven lo que son. Y esto ya se ve que es una constante. Con lo cual no es literalmente necesario. Aquí en la inicialización tampoco es necesario por fuera. Y aquí se llama ArranArgs. Muy bien, pues ahora vamos a comprobar exactamente con GitLog desde cuando no se toca este código. Pues desde 2019, que lo toqué la última vez. Cuando estaba en LogTrust. Por eso me dirección en la de LogTrust. Y entonces hice unos cuantos cambios. Pero desde antes no se tocaba desde 2014 cuando estaba en MediaSmart. Como veis aquí. Tenía la dirección yo de MediaSmart.es. Bien. Ahora nuestra misión sigue siendo que no haya ningún bar en este código. Así que lo primero es ver cuantos bar hay con un git grep. Git grep es una función muy interesante que hace como un grep. Pero solamente los ficheros que estén subidos a git. Es decir, ignora el directorio en este caso. No le module. Con lo cual no tenemos que tragarnos toda la basura que hay aquí dentro. Bien, pues vamos a ver dónde hay bars. En bin tenemos unos cuantos todavía. En docs no nos interesa mucho porque son de las funciones... Son de los SVG que hay dentro. Así que lo que vamos a hacer es... Git grep bar, pero dentro del directorio lib, que es donde está el código. Vale, pues mogollón. Nuestra tarea hoy es evitar que todo esto siga saliendo. No os he contado lo que es el editor config. Es una configuración que en teoría vale para todos los editores de texto que tengamos. Esto ya sabemos que es un in... For in va a necesitar un let probablemente. Vamos a hablar con const. Const. Porque no recuerdo si el for in... Ah, mira, el for in sí funciona con const. Pues perfecto. Entonces el editor config, os decía que vale para BIM y para cualquier otro editor que tengamos. Bueno, esto ha sido muy fácil. Vamos a ver si sigue funcionando. Correcto, muy bien. Aquí el no de BIM lo acte, si por lo menos carga el código. Tiene algún problema al cargar el cliente. Esto sería buena idea. Bueno, primero da error porque el servidor lógicamente no está dando. Y luego da un problema extraño aquí que vamos a tener que mirar a continuación. Bien, vamos a ver que hay en lib. Y vamos a ver lo que hace exactamente el no de cached. Aparte de leer las opciones, llama a server.start. Es decir, arranca el servidor. Que va a ser nuestro punto de entrada. Así que vamos a abrir el servidor. Permitidme que mire a ver si hay algún comentario en el chat. No veo nada. ¿Por qué no he sabido mirarlo? No porque no haya nada. Bien. Parsiñero, interesante. Efectivamente, tenemos aquí una historia un poco extraña. Estamos devolviendo desde el primer nivel. Esto claramente va a ser un bug. Esto lo que hace es simplemente invocar al servidor. Si se invoca directamente y hay menos, y hay exactamente tres argumentos, lo que hacemos es arrancar un servidor y arrancarlo. Perdón, nada. O sea, crear un servidor y arrancarlo. Y si no, pues corre los test del paquete. Quitamos el return, que no sirve para nada. Perfecto. Perfecto. Y ahora ya empezamos con nuestra tarea de limpieza. Aquí seguramente no haga falta demasiado trastear. Pero, aún así vamos a hacerlo. Vamos a ver aquí. Ya tenemos algo interesante. Sí. El export server es la clase que crea el servidor. Y tiene esta curiosa forma de export.server igual a una función, porque en ese momento no existían todavía las clases. Así que nuestra misión va a ser convertir esto en una clase de Javascript. Hay que decir que todos estos cambios van a hacer que nuestro paquete no sea compatible con las versiones antiguas de Javascript. Así que vamos a poner, vamos a tener que limitar la compatibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Vais a ver. A ver, esto no me ha gustado algo. Vale, esto tendrá que ser probablemente un test, un let en este momento va a ser un let. Más adelante vamos a hacer alguna historia más interesante con ello, ¿vale? Porque hay dos formas de darle valor. O bien, si el renexiste está de aquí o bien está de aquí abajo. ¿Vale? Bueno, vamos a enfrentarnos a los posibles problemas del código. ¿Veis que el log se inicializa? ¿Vale? Y se cambia de valor. Es decir, si nos viene... Como... ¿Dónde? Como parte de las opciones que son las que se pasan al crear el servidor, efectivamente. Entonces, como parte de las opciones nos dan un puerto. Lo metemos aquí como puerto, si no usamos el puerto por defecto. Y además, si hay un level, si hay una opción que se corresponda con algunos de los niveles, creamos el log para que se ajuste al nivel que nos han pasado. Bien, entonces quiere decir que el log también tiene que ser global, tiene que crearse con el led también. Por defecto tiene el nivel info. ¿Vale? Bueno, pues listo. Ahora nos faltan unos cuantos más relacionados también con las constantes. El servidor se inicializa, pero luego se le da valor. ¿Dónde está creándose el servidor este? Aquí. Obviamente, al principio es null, con lo cual más adelante habrá que darle valor. Ah, y el log que está fallando no es la global log, sino que es este atributo que hay aquí. Que podéis ver que se va a llevar un poco mal con esta constante que hemos quedado aquí arriba. ¿Dónde está el global? Es decir, aquí nos estamos pensando posiblemente que este log es la global cuando en realidad es un atributo de la clase server. Por otro cambio interesante para hacer sería quitar la global que no sirve para nada. Vamos a también poner aquí let para este bucle. irn, pasa lo mismo. Todavía ni siquiera nos hemos metido a ver qué hace el código. Simplemente estamos viendo un poco la forma externa que tiene. ¿Vale? Porque este trabajo de refactorización normalmente va por capas. Quiere decirse que primero se hace una capa que es más externa, que en este caso es la del orbar. Luego se van haciendo capas más internas. La siguiente sería ver que todo siga funcionando y cambiar esto a una clase. ¿Vale? Que va a ser el siguiente paso. Vamos a comprobar que siga arrancando el servidor sin explotar. Correcto. Esto del buffer empieza ya a mojerme un poco, así que voy a quitarlo también. Pero ahora mismo vamos a empezar a hacer commits. Vamos a ver qué tenemos ya. Vamos a comitear, por ejemplo, el package.json. Primero vamos a decirle que esto simplemente se ha cambiado de orden porque hemos ejecutado el IPM install probablemente. Así que le decimos simplemente reorder dependencies. Perfecto. ¿Qué dice aquí? Outstage for commit. No sé por qué no le ha gustado. Ah, perdón. Porque lo he hecho muy mal. Este menos M no va aquí. Vale. Y ahora vamos a usar el menos P, que es una cosa muy útil. El menos P se confirma cada cambio. Y menos M le decimos el mensaje que queremos usar para el commit. Vale. Remove. Como otra de las cosas que hemos hecho es eliminar un return que no se usaba. Ponemos esto y ahora vamos revisando cada cambio. Decimos esto no. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. No le cache tampoco va a ser. Y así, perdón, porque está aquí al final seguramente. Y así. Aquí, correcto. De esta forma, comitemos solamente este último cambio. Y para el resto, verificamos que sean solamente cambios de const. Y, por eso es así, comitemos. Ahora tenemos que buscar el buffer ese que nos estaba lanzando ese mensaje molesto. Este de aquí, perfecto. Pues... Vamos a cambiarlo. Simplemente por un buffer from. Con esta tontería ya probablemente se va a dejar de caer. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Un problema que tenemos ahora es que ni siquiera muestra nada cuando se arranca el servidor. Sería interesante que muestre algún mensaje. Así que vamos a cambiar esta función. Cuando se hace start. No se está pasando ninguna callback. Eso quiere decir que no va a llamar a ninguna función. Porque veis aquí que cuando se queda el servidor. La callback es opcional. Y si existe, entonces va a llamar a nuestra función. ¿Vale? Podemos o bien... Llamar a la callback. Vemos aquí que tenemos un lognotice. Que no está sirviendo para nada porque no nos lo pinta. Pese a que debería estar pintándonos el mensaje. ¿Vale? Cuando hace el listen, se arranca el servidor. Y entonces debería empezar a avisarnos. Pero no nos está empezando a avisar. Con lo cual algo no funciona bien aquí. Luego lo investigamos. Ya estamos en el momento en el que vamos a ver qué se exporta aquí en esta función. ¿Vale? Y en lugar de hacer... En lugar de ir creando los exports en cada punto. Lo que vamos a hacer es pasarlos todos al final. ¿Vale? En ese momento a mí me encantaba hacerlo así de esta forma. Pero ya no me gusta. Ahora prefiero ir creando las cosas y luego exportar. Decidir qué exporto al final. Así que simplemente este exports lo cambiamos a la función. Function start es igual a... Perdón. Una función. Esto ya no va a ser un export.server. Lo que va a ser server. Function stop. Vamos a ver qué más hay aquí. Vamos poniéndolo aquí al final. Simplemente tenemos que decir que es start.stop.server. Ya vemos que hay un test aquí también. Y es probable que haya algo más. Esto lo vamos a poner como function.server por un momento. Que luego lo vamos a convertir en una clase. De aquí quitamos los exports. Muy bien. En principio no hay nada más. Así que... Ya está. Pensaba que ha sido un connection aquí pero no se exporta. Así que con esto es suficiente. Muy bien. Verificamos que pase todo. Ya no le gustan los... Semicolon al final de la función no le gustan. Así que me avisa. Pues simplemente lo quitamos. Línea 105. Línea 222 que ya lo hemos quitado. Listo. Uy. De la línea 30. Me he olvidado. Perfecto. En este punto podríamos cambiar la llave. Ponerla aquí. Siguiendo este uso que es un poco más moderno. Pero para qué molestarse. Esto no nos molesta en este momento. Así que vamos a dejarlo tal cual. Porque tenemos cosas más importantes que hacer. Por ejemplo. Esto lo vamos a convertir en una clase. Ahora tenemos que fijarnos en esto del self. Que usaba yo en este momento. ¿Vale? Los objetos se creaban simplemente como una función. ¿Vale? Pasándole opciones y una callback. Y el self lo usábamos para... En lugar del dis. El dis no se usaba en ningún sitio. Y el self lo usábamos para no perder la referencia a this dentro de una callback. ¿Vale? Por ejemplo en este caso. ¿Qué pasa? Que esto lo podemos eliminar. Y usar en su lugar una función de este pelaje. ¿Vale? Una función arrow. Una función flecha. Que no pierde la referencia. ¿Vale? Pero bueno. Por el momento vamos a dejar el self. No lo vamos a meter ahí. Simplemente. Cambiamos. Esto a una clase. A ver si me acuerdo como es. Class server. Y. Tenemos que crear. Un constructor. Es decir. Esta inicialización. La vamos a meter. Dentro del constructor. 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 Esto. Está bien así. Vamos a ver si está bien. Parece que sí. Que le gusta. Aquí le decimos. Init. No es necesario decir que cada cosa es una función. Y aquí en de nuevo. Así tal cual. Funcionará esto. No le gusta. Vamos a ver qué le pasa. Primero. El self de aquí. No se usa. Con lo cual. Vamos a tener que llevarlo a los sitios donde se usa el self. Por ejemplo aquí al init. Tenemos que moverlo. Porque claro. Si lo definimos dentro del constructor. Solo se va a usar aquí dentro. Vale. Y esto no mola nada. ¿Qué más? ¿Dónde más se usa el self? En ningún otro sitio. Perfecto. Pues ya podemos. Bueno. La conexión también tiene un self. Pero esta no la hemos tocado todavía. Así que nos volvemos. A este punto. Me parece que no estoy siendo muy accesible en los comentarios. Porque siempre estoy diciendo esto. Lo que veis. Así que luego Ramón. Coromina. Me va a echar a la peta. No hay problema. Ramón. Intentaré. Iré mejorando lo que pueda. Bien. Estas opciones. El problema es que se están pasando al constructor. Y después. En el punto donde se usan. No están definidas. Así que. Lo que necesitamos es. Guardarlas como atributo. Nada más fácil. El constructor. Hacemos el disoptions. Es igual a. Perdón. Por la A. Y la callback igual. La metemos como atributo. Dis.callback es igual a callback. Ya no es una función. Del server. Con lo cual tenemos que. Ponerlo aquí en este punto. Muy bien. Estos atributos. Log. No estará accesible. Con lo cual. Necesitamos convertirlo en dis.log. Y dis.server. Como todo son atributos. Y init. Ya se llama init. Pero es una tontería poner un comentario que diga init. Para llamar a la función init. Obviamente se está inicializando. Vamos a ver. Qué más cambios nos quedan por aquí. Primero. El const self. Dis. No hay problema. Pero. Donde. Usemos options. Tendremos que decir. Dis.options. O self.options. En este caso. No es necesario usar el. Self. Solamente. En la callback. Así que. Por ejemplo. Aquí sí que lo necesitaríamos. Self.options. Self.options. Aquí no lo necesitaríamos. Pero bueno. Vamos a ponerlo en cualquier caso. Self.options. Y aquí. Donde pone server. Server es ahora un atributo. En la función end. Así que. Vamos a escribir. Dis.server.close. Vamos a ver si hemos arreglado ya todo. O por lo menos la mayoría. Queda una función init. Que tiene que llamarse ahora como. Dis.init. A server. Lo tenemos que llamar también con dis.server. O self.server. Y la callback. Tenemos que llamarla como self.callback. Otro servidor de. Dis.server. Y self.callback. Esto ya podemos ir viendo el código. Cosas que no nos intrigan. Por ejemplo. ¿Por qué se llama la callback? Dos veces. La callback se supone que nos la van a llamar según. El comentario. Se llama. Después de que el servidor ha empezado. Entonces. El servidor cuando arranca. Puede dar. Dos mensajes. Puede bien decir. Que ha arrancado. Con lo cual nos llama. A la callback de listen. O bien puede dar error. Que saltará como. Server un error. ¿Vale? Así que. Por eso se llama. Dos veces. Vamos a comprobar. Si sigue funcionando. Nuestro servidor. Primero vamos a ver. Que se sigue abriendo todo en el extremo. A ver. Pinchito. ¿Qué le pasa a este pinchito? Se ve correcto. Vamos a encender la luz. Que aquí en Viena. Aquí en Viena. Se hace una noche más pronto. Arrancamos. Esto mira. Ya sale el notice y todo. Esto empieza a furular. En teoría. En teoría. Tendría que arrancarle una consola distinta. Pero no he conseguido todavía. Que el OBS Studio. Que es el programa que uso para emitir. Me pille todo. Me pille todo. Me pille varias pestañas de varias consolas. ¿Vale? Así que no puedo hacerlo en este momento. Pero parece que ha funcionado todo. Muy bien. Incluso el new server funciona. Y el stop también funciona. Bueno. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Como ya hemos visto. El self es un problema. Cuando usamos funciones normales. Así que yo lo siguiente que haría. Sería pasar a usar funciones flecha. De esa forma. Ya no necesitamos. Aquí sí lo. Lo ponemos a la moderna. Porque la función flecha. Con la llave. En la siguiente línea de llave. Me parece un poco exagerado. Y de esta forma. Podremos quitar el self. Y en todos los sitios donde se use. Usar directamente this. Igual que aquí. La callback de error. Es una historia. Ya podemos usar this. 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 Aquí todavía no hemos cambiado la callback. Pero. Vamos a intentarlo. Muy bien. Siguiente funciones. Serían. El listen. El server listen. Lo cambiamos también. Para que sea una. Arrow function. Y. Pues ya está. Para comprobar que no tenemos más funciones definidas sin arrow. Buscamos function. Ya lo hemos conseguido. No hay ninguna function. Entre el server y el connection. Pero tampoco nos gusta tener. Esta función aquí. Porque esto lo queremos convertir en una clase. Así que de nuevo. Connection va a ser una clase. Necesitamos un constructor. Vamos a poner. Dentro de la clase. No necesitamos la self reference. En este momento no vamos a. A saltarlo del self. Y directamente lo convertimos todo a arrow functions. ¿Qué es lo que hacemos dentro del constructor? Pues. Necesitamos guardar las opciones. Necesitamos guardar el log. Y necesitamos guardar el parser. Ya no se puede definir como const parser. Sino que será this.parser. Se van a usar las opciones dentro. Aparte de aquí. Porque. Si no se usan. Podemos. No guardarlas como atributo. Pero. Vemos aquí abajo. Que sí que se usan las opciones. Así que las dejamos. Enviar a todos los self. En este caso. Estos primeros. Habrá que convertirlos en una función. Vamos a cortar a las 8. Para que esto no se haga demasiado largo. Este comentario. Que inicia la conexión con un socket. Si se llama la función. InitSocket. No es muy necesario realmente. El socket lo guardamos dentro de this. No dentro de self. Y tenemos aquí más funcioncitas. Que ya directamente. Vamos a convertir. A root functions. Hay mucha gente que. Deja siempre. Los argumentos. Aunque sean solo argumentos. A mi me parece que es innecesario. Así que los quitamos. Y el socket on data. Red data. Ya lo teníamos hecho. Así que. No hay problema. Observad que si llamamos así. Como socket on data. Red data. Sin la root function. Ni nada. Tiene el problema. De que va a perder la referencia. A this. Así que. Si que vamos a convertirlo. En una. Arrow function. Bueno. En realidad no. Porque está dentro de una función. No estoy seguro. Así que. Lo convertimos. Que queda más bonito. Red data. No es necesario decir. Que lee datos. Porque ya lo sabemos. Lo convertimos. En una función de clase. Y listo. Ya no hay más funciones. Ahora se nos va a quejar del self. Del options. Y de todas las cosas que necesitan this. Así que buscamos. Options. Lo cambiamos por dis.options. Ya no hay más. Hay una coma innecesaria. Una. Perdón. Punto y coma innecesario. Creo que no es ahí. Es en el constructor. Lo hemos cambiado ahora. Ah no. Perdón. Por el set.init. Lo hemos cambiado a init. Así que también se nos queja. Y el class tampoco. Necesita punte coma. Así que no nos lo cargamos. Vale. Solo nos quedan. Un par de parsers. Vemos aquí. Un par de. El readdata también. Sería el dis.readdata. Y el self y el parser. Vamos primero a ver el parser. Lo cambiamos por dis.parcer. Y el self que nos queda. Nos podemos cambiar por un dis tranquilamente. Nos queda. Nos van a quedar otro par. Dis y dis. Con beam si le damos al punto. Repetimos lo último que hicimos. Como lo último que hicimos fue cambiar un self por un dis. Pues dándole a n punto. N punto. Cambiamos. Todo lo que nos queda. Pues muy bien. Ya funciona. ¿Qué más nos queda por aquí? Código muerto. Código muerto no nos gusta. Bueno. ¿Por qué está este código muerto aquí? Porque teníamos este código. Que lo que hacía ahora simplemente era. Dividir. El mensaje en línea y resto. Y lo hemos optimizado con esto. Que va mucho más rápido. Entonces sí que puede ser interesante. Aguardar este código. Como referencia de lo que estaba haciendo. Vamos a poner un comentario. Un poco más decente. Aquí le decimos. Code optimized below. Aquí le decimos en optimization. Perfecto. Pero hay otra forma mejor de hacer esto probablemente. Que va a ser. Lo que sacamos de aquí es un line y un rest. En este punto vamos a hacer un commit. Le decimos export and convert to classes. Que es lo que hemos hecho. Vamos a darle con menos pm para verificar que no hay nada más. Bueno aquí hay un cambio de buffer. Esto no es importante. Lo metemos dentro del mismo commit. Que no va a pasar nada. Quitamos los export. Convertimos en clase. Quitamos los export. Export. Perfecto. Se nos queja de que hay una línea que añade a whitespace errors. Eso es porque. No sé por qué. No veo ningún espacio raro. Vale. Pasamos de él. Siguiente cosa. ¿Para dónde íbamos? Esta funcioncita. No es una función. Pero podemos convertirlo en una función. Este trocito lo que hace es separar un line y un rest. Vamos a mover todo esto. Una función. De clase. Lo vamos a llamar parseLine. Tiene un mensaje. Y devuelve line y rest. Retool. Pasamos en destructuring. Para devolver un objetito con line y con rest. ¿Cómo? Uy. ¿Qué hemos pegado aquí dentro? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. ParseLine aquí. Vamos a decirle. Este comentario. Lo movemos a la función parseLine que acabamos de crear. Esto está dentro de readData. ¿Vale? Si lo guardamos ahora. Ya no necesitamos decirle que... Donde termina el código optimizado. Porque va a ser toda la función. ConsMessage igual a data toString. Esto no hace falta. Porque el mensaje. Ah, sí. Sí, sí. Sí hace falta. Porque aquí nos pasan directamente el data. No un mensaje. Veis que... Lo primero es convertir el buffer que nos han pasado. A un mensaje. A tu string. ¿Vale? Pero esto es mucho más lento que es simplemente recorrer el data. El buffer. Y buscar el barra R, barra N directamente. Que es carácter 13 y un carácter 10. ¿Vale? En ese caso paramos. Y leemos lo que haya antes. Si hemos encontrado un break. Entonces devolvemos lo que haya antes como toString a UTF8. Y lo que haya después como... También como un toString. ¿Vale? Pero a partir del punto Rn más 2. Que es donde estaba el Rn. Y si no. Solamente creamos el line. ¿Vale? Luego vamos a ver cómo optimizar este led. Que ya sabéis que no nos gustan los led. En este canal. Como no tenemos line y rest. Lo que necesitamos aquí es hacer... const line rest es igual a... parseLine de data. Vale. Y vamos a ver nuestra función. Con this porque es una función de clase. Eso no se queja. Muy bien. Aquí hay aquí unas cuantas optimizaciones interesantes. Por ejemplo, si llega un control D, terminamos el socket. y si tenemos la opción fast, lo que hace es escribir un error automáticamente. Vale. Pero en line rest ya lo tenemos en la función. Muy bien. Y ahora vamos a ver la optimización que nos queda, que es esto del Rn igual a cero. Los led que nos quedan aquí. Hay muchos en esta función parseLine. Rn igual a cero. Vamos primero a los más fáciles. ¿Vale? Como el punto donde tenemos un retorno de carro. Primero vamos a empezar con line y rest. ¿Veis qué? Si existe Rn devolvemos una cosa y si no devolvemos otra distinta. Pues nada más fácil que quitar esta variable en line rest y si existe Rn vamos a devolver un objeto con atributo line y atributo rest. Cambiamos los puntos como por coma y hemos devuelto ambas cosas. Y si no devolvemos solamente, aquí ya no necesitamos ni siquiera una línea adicional, devolvemos, line, solamente del atributo line con todo lo que haya. ¿Vale? Convertido a string. Pues muy bien, este retorno ya no nos hace falta, el end optimization ya hemos visto que no nos hace falta. Y otra cosa importante con este cambio es que no necesitamos el else. ¿Por qué? Porque en el if ya hacemos un return. Así que aquí quitando el else va a funcionar exactamente igual. Bueno, cosa interesante que nos queda por hacer aquí, una optimización interesante. Si, bueno nos quedan varias, ¿vale? Pero una inmediata es convertir siempre, poner siempre el código que se sale primero delante. El código menos complicado delante, el código más complicado al final. Bueno, en este caso tenemos dos casos, uno con un return sencillito y otro con un return un poco más complicado. Así que, primero ponemos el sencillito, invertimos el if, va a ser el caso especial. El caso normal es devolver todo completo, ¿vale? El caso especial, si no hay rn, devolvemos solamente el line. Y si hay rn, entonces devolvemos ambor. Pero podemos seguir optimizando porque aquí hay otro let que no nos gusta tampoco nada. El del bucle for, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a vivir con él. Pero este de aquí no es necesario. ¿Por qué? Fijaos lo que hace el código. rn empieza siendo cero. Nos recorremos todo el data. Si encontramos algo, entonces ponemos rn en el punto en el que estemos y hacemos un break. ¿Vale? Podría ser el cero, el punto cero. En cuyo caso, si estuviera en el punto cero, pues cortaríamos en el punto cero. Y nos saldríamos por aquí porque esto es interesante. Si hubiera un rn en la primera posición, esto es un caso que no estaba de hecho contemplado. ¿Vale? Deberíamos devolver line vacío y rest con todo. Pero no lo está haciendo así. Esto de hecho es un bug. Si no lo estoy viendo mal. Porque si el rn estuviera en la posición cero, en realidad aquí nos saldríamos. Pero rn sería cero. Con lo cual estaríamos devolviendo el line y no el rest. Es un caso un poco cornel case, pero bueno. Entonces no nos gustan los casos estos porque podría ser incluso una vulnerabilidad de seguridad. Así que veis que este let nos está causando incluso un bug por aquí. En lugar de eso, ¿qué podemos hacer? Pues si encontramos un 1310, es decir un rn, va a ser el caso de abajo. Así que directamente movemos esto aquí. Perdón. Ya no nos hace falta la variable rn, para nada. Directamente, ni siquiera necesitamos el break. Directamente si encontramos un 1310, aquí ya no estaremos en rn, sino que la propia i sería el sitio donde hemos encontrado el 1310. Así que devolveríamos la línea hasta este punto y el rest con lo siguiente. Y en caso de que no encontráramos nada, no nos habíamos salido. Ya necesitamos ese if y necesitamos el let. Fijaos que compacto queda esto y además hemos quitado un bug incluso. Ahora compramos de nuevo que esto arranque. Bien, y ahora vamos a hacer... Bueno, primero vamos a ver qué tenemos por aquí. Move, parse, line, tool, function. Esto lo ponemos siempre en inglés en los comentarios porque puede haber gente que contribuya, que sé, que esté en todo el mundo. De hecho, a otros proyectos que tengo por ahí, ha contribuido un montón de gente de todo el mundo. Así que me gustaría que la gente contribuyera también a este proyecto. Vamos a hacer una cosa ahora que tendríamos que haber hecho más a menudo, que es correr los tests, para ver que no se haya roto nada más. Vemos que como antes funciona todo, pero el load test falla. Vale, en concreto en el test token, interesante. Y el load test y el token también. Eso lo vamos a revisar ahora a continuación. Bueno, vamos a ver que no quede nada raro en el server. Para eso ya sabéis que el led es un code smell, es decir, es un olor de código, un detector de código apestoso que se puede optimizar. Ups, vamos a editar el server otra vez. Y a ver qué más tenemos por aquí. A ver si tenemos más leds por aquí ocultos. Esta global, acordaos que este log no se usa para nada. Porque el que se usa realmente es el de la clase server. Porque, bueno, y el de la clase connection también, que tiene otro log propio. Con lo cual nunca se está usando el de fuera. Esto es interesante. Ah, sí, se usa solamente para el log debug. De aquí fuera. Cosa que realmente no es muy necesaria, así que, fuera. Nos hemos quitado un unlogal y un led. También podemos quitar estos comentarios de const. ¿Qué te pasa ahora? Ajá. Pues fíjate, nos hemos olvidado aquí de meterle el disk unlock. Con lo cual, otro bug que habíamos cascado por aquí. Porque pasáramos el nivel que pasáramos nunca se iba a crear realmente se va a usar este log. Bueno, esto nos dice además que, ¿por qué motivo empezaba a funcionar el log misteriosamente, el log notice? Porque dentro del servidor, por defecto, le ponemos el nivel warning. Vale, esto es un poco desastroso. Ponerle uno fuera y otro dentro. Así que le ponemos aquí dentro el mismo log, que sería el info. Vale, y ahora vamos a convertir todos los logs en un disk.log. Bien, un disk.log. Un disk.log. Y aquí en este caso, misma historia. De hecho, la conexión va a heredar el mismo log, porque se lo pasa el servidor. Y aquí vamos a usar disk.log. Ves que efectivamente va a ser un poco chat y demás, en este caso. Chat y quiere decir, en este caso, que chatea demasiado, demasiado parlanchín. Si le ponemos info, porque hace log info de muchas cosas. Por ejemplo, cuando se conecta cada cliente, cuando se desconecta, cuando hay un error. Pero bueno, no nos tiene por qué molestar. Comprobamos. Que siga saliendo el mensaje, correcto. Notice. Muy bien. Eliminamos el log global. Volvemos a pasar los tests. Bueno, no es necesario. Vamos a ver qué más LED. Vamos a ver aquí. Este LED. Interesante. Otra oportunidad de optimizar, probablemente. Y este LED del bucle. Solo nos queda esto de aquí. De hecho, esta es una función que sabemos que es un poco... Lo podemos ver fácilmente, que está un poco enrevesada. Y esto nos va a servir como oportunidad para optimizarla. Cuando nos llegan datos, hacemos el pass line que ya hemos visto. Parseamos la línea. Vale. No, perdón. Leemos, llamamos a read line dentro del parser. Parser no lo tenemos aquí. No podemos ver lo que hace. Pero, si hay rest y hay result, entonces es un error. Vale. Eso quiere decir que, al leer la línea, tenemos que pasarle el resto también. Esto lo que está haciendo es parsear primero la primera línea. Y después le pasamos el rest. Vale. Y sería un error si hubiera ya algo. Es decir, un result con solamente la línea. Esto es porque los mensajes de maincache son algo así. Os lo pongo aquí en un ficherito. Aparte, key.txt lo vamos a poner. Siempre son algo así como getKey. Un mensaje sería esto. Y otro mensaje sería setKey. Y aquí debajo va el valor. Lo separo con un barra r, barra n. El valor va a ser pepito. Vale. Son mensajes de este pelaje. O bien. DeleteKey. Entonces, si es un getKey, ya hay un result, que es el valor de la key. Si es un deleteKey, no hay rest tampoco y ya hay resultado. Rest sería el resto del mensaje. Pero si es un set, sí que necesitamos primero la línea y luego el valor. Entonces no puede haber en este punto resultado. ¿Cómo podemos optimizar esto? Vamos a ver. Pues posiblemente yo creo porque hay varios resultados distintos. Un resultado puede ser quit. Con lo cual, cuando nos pasan quit, esta es la forma que tenemos de saber que vamos a cerrar esta conexión. Vamos a socket.end y cerramos este cliente, esta conexión concreta. Si no, puede ser que haya un resultado. Y en ese caso, pues yo creo que lo que podemos hacer es invertir el if y obtener dos resultados distintos. Vamos a ver cómo lo haríamos. Const result va a ser el primer resultado. Si hay result, lo hacemos al revés. Si hay result, tenemos que devolver lo que nos hayan pasado ya. Entonces, si hubiera rest, sería un error. Pues lo guardamos como error. Vale, pero no aspiramos. Es decir, vamos a cambiar un poco el comportamiento. Antes lo que hacíamos es, si había resto y había resultado, guardamos un error, pero seguíamos parseando. Esto quizá no sea muy buena idea. Sería mejor. Si hay un resultado, lo devolvemos. Y si queda algo después, guardamos un error y terminamos. No lo procesamos. Vale, así que aquí lo que haríamos sería, directamente, return result y listo. Vale, excepto en el caso en el cual el resultado sea quit, que tendríamos que salir de aquí. Así que si el resultado es quit, sabemos que el quit va a ser solamente un resultado de primera línea. No va a ser un set. ¿Vale? Porque es un comando sencillo. Entonces, si hay resultado, si hubiera un rest, nos quejamos. Ignoramos el resto, si es quit, no aspiramos y si no, devolvemos el resultado. A ver, de hecho, no es return result, sería escribirlo y listo. Ya terminaríamos en cualquier caso. Escribimos y terminamos, no seguimos procesando. Y en el caso en el que haya resto, vale, sería otra vez el result, pero no podemos poner lo mismo. Así que sería const, sería un resultado en set, en este caso. Y si hay resultado, lo escribimos de nuevo. Normalmente con el set siempre tiene que haber un resultado que va a ser un ok, pero vamos a dejarlo abierto por si acaso. Vale, simplemente si el resultado lo devolvemos y si no, pues no devolvemos nada. El problema que tenemos aquí es que estamos haciendo el socket write dos veces. Vale, hemos simplificado un poco la función, pero estamos haciendo el socket write dos veces que no me gusta mucho. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que estaría bien mover este parseo a una funcióncita, vale, y el resultado devolverlo una sola vez. Este parseo es distinto del parse line que tenemos aquí arriba. Vale, esto sería no parsear en realidad, sino procesar la línea. Así que ahora hacemos this process line, vamos a simplemente procesar el comando. Con línea y resto. Vale, lo vamos a ver aquí abajo. Y lo pegamos. ¿Cómo evitamos esta historia de aquí, de repetir el socket .write? Pues muy fácil. Dejamos aquí solamente la parte que procesa el resultado. Si hay resultado, entonces lo escribimos y terminamos. Y si no, pues no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Veis que, de nuevo, ya podemos quitar esto de aquí porque el resultado va a ser siempre uno, uno único, ¿vale? De hecho, tenemos que guardar lo que devuelva la función process command como resulte. ¿Que hay algo? Pues lo procesamos, si no, no hacemos nada más. Pero, de nuevo, nos gusta más que la salida rápida sea por condición rara. Vale, en este caso, haríamos así. Final resultado, return. Y ya seguimos procesando con tranquilidad y nos podemos quitar este return de ahí abajo. ¿Qué resultado es quit? Quit, entonces, guardamos un log y terminamos el socket. Y si no, hacemos el caso normal, que sería el socket.write. Pues muy bien, yo creo que ha quedado mucho más bonito. ¿Qué os parece? Bueno, ahora tenemos que cambiar esta función, lo de dentro, para que devuelva el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero ya vamos a parseReadLine. Bien, si el resultado comprobamos el rest y lo devolvemos, no tenemos que hacer ningún procesamiento del resultado. Y si no, veis que esto va a quedar muy bonito porque siempre vamos a hacer, digamos, falsos, return, setResult. Pero ahora ya no tenemos que darle nombre a esta variable porque la podemos devolver directamente. Podéis ver que esto ahora queda mucho más compacto. Nos hemos quitado, nos hemos quitado el let en medio y lo hemos dejado mucho más compacto. Vamos a comprobar esta utilización. Si hemos eliminado líneas o no, optimizeResult. OffCommand. Y veis que hemos, en realidad, hemos acabado insertando más líneas. Qué triste. Pero bueno, yo creo que de todas formas queda muchísimo más claro. Y además, muy importante, podéis ver que, en lugar de tener una función larga y tocha y fea, que era readData, que no nos cabía ni siquiera en la pantalla. Ahora simplemente tenemos una función más cortita y otra función muy fácil de entender. Por último, vamos a correr los tests, ver que no hayamos roto nada. Y terminamos porque ya es la hora de cenar. Por lo menos por aquí en Viena. Vemos que sigue fallando el token, que nos fallaba desde el principio. Y el loadtest también, que eso lo miraremos otro día. Así que, amigos, muchas gracias por haber estado aquí. A leer lo que habéis puesto en el chat, que no he tenido oportunidad. Y nos vemos posiblemente mañana, según ha ido la cosa, o si no, la semana que viene. Con otro live coding. Feliz cena y hasta luego. Ah, y dale al like y al subscribe. ¡Gracias! ¡Gracias!